La directora de este plantel era Jenny Polanco, que hoy inauguramos o reinauguramos esta galería con su nombre, como ustedes han visto al llegar, el nombre de Jenny Polanco será el de esta galería y está su fotografía. Creo que a la memoria de ella le debemos gran parte de lo que ya hoy podemos ofrecer, que la aldea Santa Rosa de Lima sea verdaderamente un centro de enseñanza de la cultura en todas sus manifestaciones. Aquí no habrá limitaciones y hago hoy día aquí el compromiso de que este será un centro del arte nacional en todas las zonas de la universidad.